A lo largo de los años hemos logrado cautivar un conocimiento muy especial, difícilmente igualado. La experiencia hace la diferencia. Happy V Music. ¿Te recuerdas que la vida es solo un vuelo que más da en el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero, eres la única razón que encontró mi corazón solo tú. Si tú, esta mañana me das luz para encender un día más. Solo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la gente. Entre ellos nos movemos, les hablamos aquí y no nos entendemos. Un saludo al pasar, como es un saludo al mar, solo tú. Esta tarde me das luz para encender un día más. Un saludo al pasar, como es un saludo al pasar. Un saludo al pasar, como es un saludo al pasar. Un saludo al pasar, como es un saludo al pasar. Un saludo al pasar, como es un saludo al pasar. Hola que tal, soy Adrián Peña y quiero decirles a todos que están simplemente con el mejor. Happy V Music. Todo, todo, te lo diera contento porque tu pensamiento no apartaras de mí. Pero, como es un saludo al pasar, como es un saludo al pasar. Pero, como no me has querido. Un saludo al pasar, como es un saludo al pasar. Y lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza que añoro. Pues teniendo, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Hey, 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 hey. Pero, como no me has querido. Y lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza que añoro. Pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. Pídele al tiempo que vuelva. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña. La toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda. Besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama. Despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos. Entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida. Ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das. Me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto. Mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana a tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta a mi fantasía. Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida. Es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer. Sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacer de ese amor. Lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer. Y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida. Su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer. El hombre sabe dar y pedir a la mujer. Lo mejor y hacer de ese amor. Lo que come, que bebe, que da, que recibe. Pero el hombre sabe querer. Y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida. Su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe querer. Y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida. Si las cosas difíciles se hicieran fácilmente. Cualquiera las haría. Me levanto de la cama tarde. Qué alegría otro día nace. Y es insolente el sol. Se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj. Gracias por ese favor. Peino mi cabello. Peino mi cabello aunque no lo crean. Veo en el espejo que no soy tan fea. Voy a la cocina y abro la heladera. Se acabó la leche, tomo lo que sea. Abro la ventana y dejo que me toque el sol. Qué alegría otro día viva. En la radio una voz me canta. Y lo despierto a él. Muy buenos días, amor. Despierta, dormilón. Soy infiel con el sol. Prendo un cigarrillo aunque yo no deba. Él me grita, deja, yo lo invito a prueba. Es como un chiquillo, sé cuál es su idea. Ya no me resisto que haga lo que quiera. Si después de todo, todo lo que quiero es él. Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no va el sol Y es insolente el sol, se mete en cada rincón. Despierta, dormilón. Despierta, dormilón. Te soy infiel con el sol. Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no va el sol La luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no va el sol Y es un beso en el cine y otro donde no va el sol Y es un beso en el cine y otro donde no va el sol Y es un beso en el cine y otro donde no va el sol Vive la magia Como tú, en mi vida no habrá nadie Como tú, que me escriba algún poema Y que dibuje en la arena un corazón con mi nombre Yo traté de olvidarte pero no lo conseguí Si estoy sola pienso en ti, entre la gente pienso en ti Me doy cuenta que no sé vivir sin ti Nadie como tú, en mi vida Nadie como tú, en mis sueños Nadie que me bese, que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú, en mi vida Nadie como tú, en mi sueños Yo te necesito, me haces falta Como el aire, como el agua Mi gran amor Pienso en ti Cada día, cada noche pienso en ti Cuando llueve o sale el sol O si escucho una canción Simplemente todo me recuerda a ti Nadie como tú, en mi vida Nadie como tú, en mis sueños Nadie que me bese, que me abrate O que me llame a cualquier hora Nadie como tú, en mi vida Nadie como tú, en mi vida Nadie como tú, en mi vida Nadie como tú, en mi sueños Nadie que me bese, que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie que me merece Por ti yo dejé de pensar en el mar Por ti yo dejé de fijarme en el cielo Por ti me ha dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti la ternura se niega conmigo Por ti la amargura me sigue y la sigo Por ti me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti la vida se me ha vuelto un infierno Por ti estoy muerto de amor tan enfermo Por ti se han vuelto llagas el sol y el dolor Se han vuelto mal la flor y el amor Se ha vuelto mal la flor Por ti el mar es la locura del cielo Por ti el llanto es una llaga de celos Por ti el llanto es una llanta de celos Por ti Por ti Por ti el llanto es una llanta de celos Por ti el llanto es una llanta de celos Por ti el llanto es una llanta de celos Por ti el llanto es una llanta de celos Por ti el llanto es una llanta de celos Por ti el llanto es una llanta de celos Y aún no quiero ir esta noche a pasear, no quiero ni hablar contigo Solo quiero amar, juntos disfrutar, ahora que estamos solitos Solo quiero estar dándote mi amor, ahora que estamos solitos Ahora que estamos solitos Ahora que estamos solitos Pídele al tiempo que vuelva Olvidaré tu mirada, tu piel tan suave, tan lisa Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Olvidaré tanto bueno, lo malo lo olvido a prisa Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia El masticismo de un santo, y una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano, que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia El masticismo de un santo, de la alegría de la infancia El masticismo de un santo, y una exquisita elegancia Olvidaré esa tu mano, que me brindó sus caricias Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa Pero jamás tu sonrisa La historia continúa Nunca yo soñé querer, como te quiero a ti Sin nada de maldad, viviendo una ilusión Que haga de los dos, un solo corazón Solo falta entre los dos, la bendición de Dios Para hacer realidad nuestra bella ilusión Mira, yo te canto esta canción para ti Es la fe del corazón, sublime ilusión Que me causas tú Nunca yo soñé querer, como te quiero a ti Y sin nada de maldad, viviendo una ilusión Y sin nada de maldad, viviendo una ilusión Que haga de los dos, un solo corazón Solo falta entre los dos, la bendición de Dios Para hacer realidad nuestra bella ilusión Vida, yo te canto esta canción para ti Es la fe del corazón, sublime ilusión Que me causas tú Que me causas tú Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma Te quiero No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser Yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esta forma Te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces durmiendo pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en mi vida me amó Como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Amor, amor Amor, amor Te quiero amor, te quiero amor Amor, amor Amor, amor Te quiero amor, te quiero amor A lo largo de los años hemos logrado capturar un conocimiento muy especial Difícilmente igualado La experiencia hace la diferencia Happy V Music Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Perdóname Por todo lo extraña que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Yo soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraña que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Que sueño poderte alcanzar Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname 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 Por todo lo extraña que soy Quisiera decirte hoy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Quisiera decirte hoy Quisiera decirte hoy Quisiera decirte hoy